¿Está pagando su casa o apartamento? Sabía que puede pagar su casa hasta 10 años antes gracias a la Ley de Vivienda 546 de 1999. Y así ahorrarse tiempo e intereses. Sin cambiarte banco, sin hacer un nuevo crédito, sin meter carteras, sin perder beneficios del gobierno. Asesoramos y gestionamos la reducción de créditos hipotecarios y lisa inhabitacional. Somos sus fianzas. Existimos para ayudar. Hola, buenas noches. Gusto saludarlos. Muchas personas me han preguntado sobre los créditos de vivienda y los abonos a capital cuando tienen un dinero que hacer. Pues bien, vamos a hablar sobre eso. La verdad sobre los abonos a capital en los créditos de vivienda. Mi nombre es Carlos Ernesto Puyo, socio fundador y presidente de la compañía Surfinanza. Una compañía de gestión financiera. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Pues bien, resulta que los créditos, todo crédito, absolutamente todo crédito tiene tres variables. Tasa, tiempo y monto. Y estas tres variables generan una cuarta variable que es la cuota. La cuota está compuesta por capital, por intereses y por seguros. Esos tres componentes de la cuota, dependiendo del tiempo en que vaya, así mismo va a ser la participación de cada uno de ellos. Ok, entonces, ¿qué es la amortización? Muchas personas hablan sobre el tema de amortización. Ok, voy a leerlo como lo están definiendo en algunos sistemas financieros. Es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Cuando se refiere a iguales, quiere decir que la cuota va a ser igual. Cuando se refiere a diferentes es que la cuota varía en el tiempo. Pero en otras palabras, hablando lo más castizo, la amortización es lo que se paga capital en cada cuota. Eso es la amortización. Tenemos, por ejemplo, una cuota en Colombia que cueste un millón de pesos. 100 mil pesos van a capital, 800 mil pesos van a intereses y 100 mil pesos van a seguros. Los 100 mil pesos de capital, eso es la amortización. Ok, vamos a ver diferentes ejemplos en diferentes bancos en Colombia. Eso es lo que vamos a mirar. ¿De qué es lo que pasa cuando se lleva el abono a capital? Ok, sin embargo, antes vamos a hablar de los sistemas de amortización. A nivel mundial existen tres sistemas de amortización. El francés, el alemán y el americano. No vamos a tocar el americano, pues el americano realmente no se aplica en Colombia. Vamos a hablar del que se maneja más en Colombia y realmente el que se maneja mayormente en el mundo entero. Y es el sistema francés. El cual consiste en calcular una cuota fija durante toda la vida del crédito. En donde al principio, en cada cuota, la parte de intereses es mayor que lo que corresponde a capital y va disminuyendo cuota a cuota. El interés se calcula vencido con el saldo de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema francés tienen cuotas iguales. Entonces, en Colombia es lo que llamamos cuotas en pesos. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una cuota de un millón de pesos y un crédito a Colombia, supongamos que se ha dado a 15 años y él empieza de ese millón de pesos, 100 mil pesos a capital, 800 mil pesos a intereses. A medida que va pasando el tiempo, cada mes va a pagar más capital, o sea, va a amortizar. El mes siguiente, por ejemplo, pueden ser 102 mil pesos, el mes siguiente 103 mil, 104 mil, así sucesivamente. Y los intereses van disminuyendo. Quiere decir que si en el primer mes los intereses eran 800 mil pesos, en el segundo mes van a ser 799 mil, luego 798, etcétera, y va bajando. A medida que pasa el tiempo, paga más capital y va pagando menos intereses, siendo siempre la misma cuota, ¿correcto? Eso es lo que se llama composición de la cuota. Sistema francés. Vamos a ver el sistema alemán. El sistema alemán consiste en calcular una cuota variable para toda la vida del crédito. Este es muy usado en los temas de VR. Recordemos que la VR, la unidad de valor real, fue la que reemplazó a la UPAG. Entonces, en el sistema alemán, en toda la parte de capital siempre será la misma. Quiere decir que la cuota varía. Al principio hay una cuota alta y va bajando la cuota. Sin embargo, la parte de capital, lo que abona a capital, siempre va a ser lo mismo. En el caso de VR, siempre van a ser las mismas unidades de VR. El caso diferente es que la VR crece todos los días y en pesos se paga más. Pero eso es algo diferente, ¿ok? Entonces, se empiezan pagando unos intereses muy altos y van disminuyendo. Y el interés se calcula anticipado cada año. En Colombia, por ejemplo, hay bancos como Bancolombia que lo llaman sistema un cíclico decreciente. O la vivienda lo llama VR media. Una cuota alta y va decreciendo. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a enfocarnos en la ley. La ley de vivienda, la 546 de 1999. Vamos a poner nuestros ojos en el capítulo quinto, que es el régimen de financiación a largo plazo. En su artículo 17, numeral 8. Los créditos podrán pagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. Mis apreciados amigos, tengan presente esto durante el tiempo que habrá esta presentación y durante todo el tiempo de la vida del crédito que ustedes tengan. Lo que yo voy a mostrarles ahorita, cómo aplican los créditos de vivienda, los abonos a capital en los créditos de vivienda, pasa exactamente igual con todo tipo de crédito en Colombia. Con un crédito de vehículo, con un crédito de turismo, con un crédito de consumo, pasa exactamente igual. Porque hay una ley que es para esos demás créditos fuera de los de vivienda. Pues bien, entonces, vamos a ver el primer caso. ¿Listo? Aquí tenemos un extracto. Es un extracto real de un banco. Es de noviembre del 2013. Aquí podemos apreciar, dice Ciudad Santa Fe de Bogotá, 30 de noviembre del 2013. He ocultado el nombre del banco. He ocultado el nombre del cliente. Aquí es solamente un nombre genérico, que es Giovanni, el nombre de esta persona. He ocultado el número de la cuenta, la cédula, la obligación. Son datos sensibles. En estos casos, solamente hablo de un proceso real del año 2013. Esta persona, si ustedes están viendo mi cursor, esta persona había tomado el crédito. Aquí lo tenemos. Tenemos el plazo que lo ha tomado a 180 meses. O sea, a 15 años. En este momento, él llevaba pagas 50 cuotas. Es decir, debía 130 cuotas. ¿Listo? Este extracto tenía fecha de pago 30 de diciembre del 2013. Y su cuota es de 547.644 pesos. Este crédito tiene una tasa de interés pactada del 14%. Sin embargo, la tasa de interés cobrada es el 1070. Él tiene algo que se llama beneficio de cobertura. En los próximos días va a salir un video sobre el beneficio de cobertura. Entonces, esta persona tiene un crédito a 180 meses, 15 años. Ha pagado 50 cuotas. Debe 130 cuotas. El valor de su cuota es de 547.000 pesos. Y el saldo de la obligación es de 38.300.000 pesos. Pues bien, él, si aprecian abajo, él había hecho pago el 18 de noviembre del 2013. El pago es su cuota, 550.000 pesos. Perfecto. Miremos el siguiente extracto. Aquí vemos, en esa época, este banco presentaba una segunda cara en donde mostraba que tenía el beneficio de cobertura fresh. Y tenía un beneficio de cobertura de 94.587 pesos. ¿Ok? Perfecto. El 9 de diciembre del 2013, aquí podemos apreciar esta persona, el señor Giovanni, hizo un abono a capital. Aquí pueden apreciar que está escrito en puño y letra del cliente, abono a capital de 8 millones de pesos. Y aquí, aunque no se aprecia bien, está un poco tenue, donde dice abono a capital hay una pequeña X. ¿Listo? Esto fue efectuado el 9 de diciembre del 2013. Pues bien, recordemos que el saldo de la obligación estaba en 38.300.000. ¿Listo? Mira, aquí tenemos el extracto del mes de enero. Lo podemos apreciar. Donde dice que la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2013. Perdón. Dice que está en la cuota 50 y dice pago inmediato. ¿Por qué dice pago inmediato? Porque él no pagó la cuota de diciembre. Así de sencillo. ¿Correcto? La cuota es de 546.000 pesos. Lo seguimos viendo ahí. Y vemos el plazo exactamente igual. Está habiendo, ha pagado 50 cuotas y restamos de 130. Y vemos que el saldo ahora son 30 millones y medio. Recordemos que en diciembre estaba en 38 millones de pesos. Ahora, si nos vamos abajo, podemos apreciar en el extracto que dice 9 de diciembre del 2013 abonó 8 millones de pesos. Y mira cómo lo distribuyeron. 7.776.000 pesos al capital y 223.000 pesos a intereses. De 8 millones de pesos que él dijo que abonara capital, 223.000 lo llevaron a intereses. La obligación está en 38 millones, menos 8 millones, ahora son 30. ¿Correcto? ¿Listo? Miremos ahora el extracto siguiente. El extracto siguiente es del corte del 31 de enero del 2014. Ya están en la cuota 52. La cuota 52 de 180. Mira, fecha de pago 28 de febrero. La cuota sigue igual, 546.000 pesos. El saldo ya está en 29.856.000 pesos. Y si apreciamos abajo, él hizo el pago de la cuota de diciembre y la de enero. Mira, la una la pagó el 7 de enero y yo te la pagó el 31 de enero y se puso al día con sus dos cuotas. Recordemos lo que decía. No voy a regresar. De hecho, no voy a regresar para leerlo de la ley de vivienda. Dice en caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. El señor Giovanni abonó 8 millones de pesos a su crédito y el banco no le bajó ni el plazo ni le disminuyó la cuota. No hizo ninguna de las dos opciones que establece la ley. Mira lo interesante. Mira lo interesante. 9 de diciembre le abona 8 millones de pesos. Su saldo, perfecto, bajó 8 millones. Ya no debe 38, debe 30. Pero la cuota quedó exactamente igual y el plazo quedó igual. No bajó. Correcto. Ahora mira lo interesante. Este señor Giovanni, él tenía un objetivo en mente y era pagar su crédito en seis meses. Es un crédito pequeño y él quería hacer eso. Aquí podemos apreciar que el 3 de marzo le abona 10 millones de pesos y vuelve y le marca aquí abono a capital y abona 10 millones de pesos. Correcto. Si él estaba debiendo 29 millones, pues 10 menos, van a ser 19. Y mira, el 5 de marzo, dos días después, le abona otros 6 millones de pesos. Entonces recordemos, tenía 29 millones 800, prácticamente 30, le abona 16. Pues cuánto va a deber 14, 13 algo. Pues miremos exactamente para el mes de marzo, al corte del 30 de marzo, la deuda está en 13 millones 251 mil pesos. Lo pueden apreciar acá. Y miren el plazo. Va en la cuota 54. El banco debió haberle hecho el ajuste. Debió haberlo llamado, señor Giovanni, usted hizo un abono primero de 10 millones, de 8 millones, luego dos abonos que suman 16 millones. Quiere que le bajemos el plazo o quiere que le reduzcamos el valor de su cuota. Y no hizo esa llamada. Cuando el cliente hizo el pago en la ventanilla, tampoco el cajero le preguntó nada. Si él siguiera con el crédito en el tiempo, ¿será que, qué pasa con el dinero que él hizo? ¿Dónde está? Pues sí, abono a capital, sí, pero no le aplican la ley. Los intereses que le están cobrando son los mismos. Yo lo que estoy haciendo aquí es informar una situación que está pasando con los bancos, ¿correcto? ¿Listo? Y mira que podemos apreciar abajo el detalle de cómo se distribuyó su dinero. Podemos apreciar el 3 de marzo pagó la cuota de 550 mil pesos. El 3 de marzo también abonó los 10 millones de pesos y lo llevaron completicos todos a capital. El 5 de marzo abona 6 millones de pesos a capital, de los cuales destinaron 11 millones 134 a intereses. Y luego el 31 de marzo paga la cuota también 550 mil pesos. Esto es de marzo. Ahora miremos abril, mayo, la cuota del 30 de abril, fecha de corte 30 de abril. Está su cuota, 538 mil pesos. El saldo son 12 millones 857. Y mira el plazo, va en la cuota 55. El plazo no le ha bajado, la cuota tampoco la han disminuido. Entonces cualquiera diría, bueno, puede haber sido un error, sí. Puede haber sido un error, pero ¿por qué no lo corrigen al mes siguiente o a los dos meses, a los tres meses, cierto? Puede ser. Y al final vemos cómo está distribuido el pago, 550 mil pesos de su cuota. Una parte a capital, otra parte intereses y seguros. Pues bien, ahora vamos a mirar aquí la cuota del corte del 31 de mayo. Es lo mismo, 538 mil pesos que vale la cuota. El saldo está en 12 millones 468 mil pesos y ya está en la cuota 56. No le bajan plazo, no le reducen el valor de la cuota. Ok. Mira lo interesante. El primero de julio abona 5 millones de pesos. Y el 15 de julio abona 6 millones 600 mil 523 pesos con 62 centavos. El 15 de julio, él va, pide el saldo cuánto es y entrega el valor total de la deuda. Y murió la obligación. Ya murió, ya la obligación se acabó, perfecto. Sin embargo, en ese lapso de esos seis meses que él decide, se pone esa meta. Mira lo interesante aquí el ejercicio. Se pone una meta y la cumple. Y va detrás de ella, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Pero nunca el banco le dijo que si quería que le hicieran reducción de plazo o disminución de la cuota. Ninguna de las dos. Ese es un caso de un banco en Colombia. Vamos a mirar el caso número 2. Es un banco diferente. Aquí está el extracto. También protejo nombres, números, etcétera. Miremos lo interesante. Este señor tenía una deuda de 123 millones de pesos. Aquí lo podemos apreciar. 123 millones 864 mil pesos redondeando. A él le prestaron el crédito también a 180 meses. Es decir, a 15 años. Iba en la cuota 22. Es decir, que todavía había 158 cuotas de 1 millón 790 mil pesos. Pues bien. Yo los invito a hacer un ejercicio. Si ustedes están ahí con sus calculadoras, tomen sus calculadoras, por favor, y hagamos la siguiente operación. 158 cuotas que le quedan por pagar a este señor. Multipliquémoslo por el valor de la cuota. 1 millón 790 mil. Eso me da 282 millones de pesos. O sea, este cliente por 123 millones 864 mil pesos que debe, va a terminar de pagar 282 millones en los 158 meses que le faltan. Pues bien, él decide el 29 de enero de 2014 a hacer un abono a capital y abona 50 millones de pesos. ¿Correcto? 50 millones de pesos. Y ahí él marcó en este este banco ese formato en el 2014. Yo no sé si siga usando el formato o no. Pero él sí marca ahí disminución plazo. Él marca disminución plazo. Si el banco tiene un protocolo, un formato que dice disminución plazo, pues el cliente asume que le van a disminuir el plazo. ¿Cierto? Bien. Vamos a ver qué pasó. Recordemos que el extracto inicial es de diciembre del 2013. Él abona los 50 millones de pesos el 29 de enero del 2014. Y aquí tenemos el extracto de mayo del 2014. Con esos 50 millones de pesos, recordemos lo que dice la ley de vivienda, o le bajan el plazo, o le reducen el valor de la cuota. Él marcó, este cliente marcó disminución plazo. Y mira el extracto de mayo. Dice que él va en la cuota 27. No le bajaron plazo. Y debe 153 cuotas. Ah, de pronto le habrán bajado, le habrán bajado la cuota. Miremos. Ah, sí, la cuota está en 1.750.000 pesos. Entonces le bajaron 40.000 pesos. Así de que le bajaron la cuota. ¿Ok? Y efectivamente el saldo, que recuerden que eran 123 millones, ahora está en 70, casi 71 millones de pesos. Tengamos en cuenta que han pasado cuatro meses. Bueno, ahora hagamos cuentas. Volvamos a la calculadora, por favor. Recordemos que iba a pagar 282 millones cuando debía 123 millones. Ahora miremos a ver. Si está en 153 cuotas, de 1.750.000, ¿cuánto va a pagar? Doscientos sesenta y siete millones. Quiere decir que con los 50 millones de pesos que él abonó al bajarle 40.000 pesitos en su cuota, solamente se está ahorrando 15 millones de pesos. Entonces, venga, ¿será que eso es negocio? Bueno, esta persona, él tiene un negocio de, tiene un negocio de dotación, de prendas, de dotaciones. Él es empresario, él hizo cuentas y él decía, venga, aquí hay algo que no me cuadra. Él no conocía la ley de vivienda, él no sabía que le bajaban el plazo ni nada de eso. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al banco y pidió, mira, ¿qué pasa acá? Le dije, no, no, no se preocupe. Eso luego el tiempo, con el tiempo el sistema lo arregla. Y pasó el tiempo y nunca se lo arreglaron. Aquí tenemos el extracto de junio del 2014 y vemos el plazo en 152 meses restantes y 70 millones de bien. Nunca se lo arreglaron, ¿correcto? Posteriormente, él llegó a nuestra empresa a sus finanzas y nosotros le hicimos un proceso de reducción de plazo donde arreglamos esto e hicimos que le aplicaran la ley como era. ¿Ok? Listo. Caso 3. Vamos a ver el caso 3. Este es un leasing más reciente. Esta situación pasa con los créditos hipotecarios, pasa también con los leasing habitacionales. No son exclusivos para los hipotecarios, para nada. Miremos este, el contrato leasing. Está con una cuota de 1.375.000 pesos el 18 de marzo del 2019. El año pasado, hace un año apenas. Cualquier diría, ah, pero es que eso era antes. Ah, bueno, pues miremos este a ver qué es lo que pasa. Listo. Le prestaron también a 15 años, 180 meses. Va en la cuota 16. Debe 164 cuotas. Y el saldo de la obligación son 110.652.000 pesos. 110.652.000 pesos. ¿Ok? El día 2 de mayo del 2019, ha sido un abono a capital de 15 millones de pesos. 2 de mayo del 2019. Mira que el extracto era de marzo 18. Debe 110. Si a los 110 le abona a 15, pues va a quedar debiendo 95, ¿cierto? Matemáticas de tercero primario. Perfecto. Listo. Tenía un plazo de 164 restante por pagar y de 1.375.000 de cuota. Vamos a ver si alguna de las dos opciones se le aplicaron. Aquí vemos el extracto de junio 17 del 2019. En ese momento, en junio 17 del 2019, su cuota sigue exactamente igual. 1.365.000 pesos. La cuota no la redujeron. Ah, bueno. Entonces, tal vez le bajaron el plazo. Revisemos entonces. Mira el plazo, 161 cánones por pagar. Tampoco bajaron el plazo. Miremos el saldo de la deuda, 96 millones. Sí, el saldo de la deuda bajó por el abono a capital. Pero no le bajaron el plazo, no le redujeron la cuota. Es decir, no aplicaron la ley de vivienda a su favor como debe ser. El derecho inaleneable que tiene de la ley de vivienda no fue aplicado. Llevamos tres casos diferentes. Uno en el 2012, en el 2014, uno en el 2019 y no lo han aplicado. Pero, ah, bueno. Dejemos el beneficio de la duda. ¿Será que pronto los meses después lo corrigieron? Bueno, en este caso que estamos mirando del licio, pues aquí está el extracto de abril, el mes pasado, abril 17 del 2020. La cuota está en millón 370. Es más, la cuota antes le subió 5 mil pesos. Ah, háganme el favor. Y los cánones por pagar 151. No redujeron el plazo, no redujeron la cuota. Ninguno de los dos beneficios que dice la ley fueron aplicados a favor de este deudor de leasing habitacional. Ven, pero qué extraño. No, debe ser que es solamente en esos dos bancos que sucede eso. Bueno, pues miremos a ver. Aquí está el cuarto caso. Es otro banco. Como pueden ver, los formatos son absolutamente diferentes. Entonces, no es que digan que pronto yo estoy sacando fotocopias y les hago Photoshop, yo qué sé. O lo hago borrón, yo qué sé. Bueno, este crédito, aquí podemos apreciar, es del 16 de marzo del 2015. El plazo pactado eran 168 cuotas. Va en la cuota 19, está debiendo 149 cuotas. Perdón. Debe 149 cuotas. Y vemos al lado derecho el saldo de la deuda. 34 millones 673 mil pesos. Y al lado izquierdo abajo podemos apreciar el valor de la cuota. 425 mil 654 pesos. Este cliente, el día 26 de marzo del 2015, ha sido una abona capital de 8 millones de pesos. Regresémonos al extracto inicial. Él debía 34 millones, abona 8 millones. Entonces, pues, va a estar debiendo más o menos 26 millones, un poquito más, ¿cierto? Bueno. Y el plazo estaba en 149 cuotas y 425 mil a cuota. Miremos el extracto entonces, pues. Oh, qué pasa. No me avanzo. Aquí tenemos el extracto de abril del 2015. Y vemos cuotas pendientes 148. No bajó el plazo. Y mira la cuota. Aquí podemos ver que él abonó 8 millones 50 capital, más intereses, más seguros. En total pagó 8 millones 424, porque pagó los 8 millones que hizo abono a capital, más la cuota. Él pagó todas las cosas, ¿correcto? No bajaron la cuota. Tampoco le redujeron el plazo. ¿Qué bajó? El saldo. Todos, eso sí, indudablemente, bajan el saldo. Eso sí. ¿Qué es lo que pasa? Los seres humanos padecemos de dos enfermedades. La primera, desconocimiento en temas legales. La segunda, desconocimiento en temas financieros. Eso es lo que yo llamo ignorancia financiera. Puede sonar duro, pero es verdad. El otro día me encontraba con un abogado. Me decía, ah, yo sé de eso. Oh, perfecto. Su especialidad es en que yo soy penalista. ¿Usted conoce de derecho bancario, derecho financiero? No. Oh, perfecto. Somos especialistas en cosas que hacemos, ¿correcto? Tal vez sepamos mucho de nuestro negocio de ingenieros. Tal vez sepamos mucho de nuestro negocio de médico. O de nuestro negocio de telas. O nuestro negocio de comidas rápidas. Tal vez sepamos de esas cosas. Pero de este tema, de la ley de vivienda, muy pocos conocen, sobre todo que nosotros tenemos depositada la confianza en los bancos. Una institución que tienen creado más de dos mil años, que en la Biblia mencionan a los bancos. Confiamos en ellos. Y si hay una ley, confiamos en que la ley se aplica, como dice. Entonces, ustedes dirán, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo les voy a dar unos tips, ¿correcto? Recomendaciones antes de hacer un abono a capital a su crédito de vivienda. Primero, haz una carta dirigida al banco, en donde le vas a decir que vas a efectuar un abono a capital, a tu crédito de vivienda o leasing habitacional número tal, o la suma de tanto. Y que al efectuar el abono, ¿qué te ofrece? Eso es lo que tienes que preguntarle. Probablemente en el banco te digan, ah, señor cliente, eso es muy fácil. Usted hace el abono y se le baja el saldo del capital y eso le bajamos el plazo. Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, no, señor. Yo le estoy entregando una carta a usted, banco, y usted me va a responder por escrito. Debe ser así. No se dejen enredar. No, no, señor cliente, tranquilo. Pero es que es lo que yo le estoy diciendo. No. Entonces, como a veces hay confianza, hay relación con el funcionario del banco. Entonces, ¿por qué ya se lo dice suficiente? No. Exija que la respuesta se la den por escrito. Entonces, que así como le está entregando una comunicación escrita, así mismo usted exige que le responda. Y si insisten en que no se la van a recibir, ok, entonces tendré que irme a la superintendencia financiera. Porque usted está violando el derecho a la información que dice la ley de vivienda. Además, si es el caso, llévenlo como un derecho de petición, escríbanle derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Nacional. Y simplemente tienen que responderle. No es de boca. No es de boca. ¿Y por qué queremos la carta? Tercera recomendación. Porque una vez recibida la respuesta, ellos deberán responderte que tendrás dos opciones a escoger. Las que vimos en la ley de vivienda hace un momento. La primera, o sea, la A, reducir el plazo y dejar la misma cuota. La segunda, la B, reducir la cuota y dejar el mismo plazo. La respuesta del banco será tu garantía para reclamar si no aplican la ley como es. Porque teniendo por escrita la respuesta y no se lo hacen, podemos hacer la reclamación. Hay un cliente que atendimos hace cuatro años e hicimos este proceso y le dieron por escrito y luego no le aplicaron ninguno de los dos. Pero al reclamar, inmediatamente tuvieron que arreglarle. ¿Correcto? Cuarto, con la respuesta en la mano, con la respuesta en la mano, ahora haces el abono a capital. No antes, no antes. Ya cuando tengas la respuesta, haces el abono a capital solicitando que se aplique lo que tú desees de las opciones anteriormente descritas. O me reducen el plazo o me reducen el valor de la cuota. ¿Correcto? Una de las dos. Tú dices cuál. Ustedes preguntarán cuál es más conveniente. Yo les digo algo. Los bancos manejan psicología. ¿Qué es lo que todos los seres humanos queremos cuando tenemos una deuda? Págarla lo más rápido posible. Algunos de ustedes dirán, no, no págala. No, es para pagarla rápidamente. Entonces, si nosotros bajamos el plazo, bueno, ya me quedan de 15 años, ya me quedan solamente 10 y luego le hacemos otro a uno a capital. Bueno, me quedan 7, me quedan 5, ¿cierto? Yo les digo algo. Si ustedes van a escoger una de las dos, mi sugerencia es reduzcan el valor de la cuota y dejen el mismo plazo. Con el dinero que se ahorraron, si la cuota estaba en un millón de pesos y quedó en 800 mil, esos 200 mil pesos, guárdenlo para hacer un siguiente abono a capital cuando tengan una buena platica reunida. ¿Correcto? Si su crédito es de mil millones de pesos y hace un abono de 200 millones de pesos, su cuota va a bajar sustancialmente. Eso puede que le permita un ahorro de dos o tres millones de pesos. Esos dos o tres millones de pesos, guárdelos para cuando tenga otro valor importante, otra suma importante, haga un abono a capital. ¿Correcto? Listo. Quinto, una vez llegue el nuevo extracto y como ya tienes el conocimiento, como ya sabes, ya no eres un ignorante financiero, hoy eres un genio financiero. Vas a revisar que la ley de vivienda haya sido aplicada como debe ser a tu favor y a tu beneficio. Y si tú ves, sexto, si tú ves que la ley no está aplicada como es, reclamas y si es del caso, reclamas ante la superintendencia financiera. Entonces recordemos, la ley de vivienda existe hace 20 años y es para el beneficio de los deudores de vivienda, los deudores de créditos hipotecarios en pesos, en UR o en leasing habitacional. Es un derecho, no es un favor que hacen los bancos, es un derecho. ¿Ok? Espero, mis apreciados amigos, que sepan manejar esta información de una manera sabia y a favor de ustedes y ayudar a nuestra amada Colombia a salir de la ignorancia financiera. Me encantó saludarlos, mi nombre es Carlos Ernesto Puyo, presidente y socio fundador de la compañía Sus Finanzas. Feliz noche. ¿Está pagando su casa o apartamento? Sabía que puede pagar su casa hasta 10 años antes gracias a la ley de vivienda 546 de 1999 y así ahorrarse tiempo e intereses, sin cambiarte banco, sin hacer un nuevo crédito, sin vender carteras, sin perder beneficios del gobierno. Asesoramos y gestionamos la reducción de créditos hipotecarios y licen habitacional. Somos Sus Finanzas. Existimos para ayudar.